Hace unos cuantos días Irina Baeva nos daba la noticia de que se va de México. Esta actriz aseguró que el próximo 20 de septiembre ella se va a mudar a Nueva York, confirmando que realiza este viaje para poder practicar su inglés, además de tomar algunos talleres de actuación. ¿Pero de verdad estos eran los motivos? Déjame te cuento que se acaban de filtrar las verdaderas razones por las cuales Irina Baeva ya no quiere estar aquí. Entérate aquí, en el Muro de la Fama, cuáles son estas verdaderas razones. ¿Acaso la actriz se dio cuenta de algo que la viene persiguiendo desde hace un tiempo? No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A pesar de que durante mucho tiempo se vio que Irina Baeva estaba muy cómoda en México junto con su novio Gabriel Soto, esta actriz rusa tomó la decisión de mudarse a la Gran Manzana. En una entrevista para la revista Hola, esta actriz confirmó que tiene deseos de practicar el idioma inglés, además de tomar unos cuantos talleres de actuación y ver las probables oportunidades de trabajo que existen en el país extranjero. Pero ahora por fin salió a la luz los secretos de por qué Irina realmente se quiere ir. El inglés lo puedes practicar yéndote de vacaciones, probablemente teniendo conversaciones con alguien del extranjero, al menos por videollamada. Pero el haber tomado esta decisión así tan abruptamente, esconde un gran secreto. En medios de comunicación se asegura que la decisión de irse a Nueva York la tomó Irina Baeva, después de todo lo que vivió en el triángulo amoroso entre Gabriel Soto, Geraldine Bazán y esta actriz. Todos nosotros ya sabemos de pe a pa toda la historia entre estos actores. Lo que sucedió marcó para siempre la carrera de Irina Baeva. Y a lo largo de todo este tiempo, Irina Baeva ha vivido en México desde el 2012 y sí, ha tenido muchas oportunidades de trabajo. Pero fue precisamente en el momento en el que ella se metió en el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán que todo cambió. Las oportunidades ya no llegaban tan seguido y cuando llegaban era muy criticada. Honestamente, el público mexicano como que le agarramos un rencor y no lo podemos ver de la misma manera. Por eso dicen que la actriz tomó la decisión, debido a que aquí en México ella ya no puede tener oportunidades. Hace unos cuantos días vimos que la actriz fue invitada en el programa Hoy. Dichas emisiones fueron criticadas hasta más no poder. Los comentarios negativos no se hicieron esperar. Y a través de redes sociales, los mexicanos expresaron el gran descontento que tenían con la productora Magda Rodríguez. Medios de comunicación afirman que Irina Baeva se va a Nueva York, todo pagado por Gabriel Soto. Ya que digamos es su forma de compensarla después de que la agarraron de bajada al hacer que terminara el matrimonio entre Gabriel y Geraldine. Actualmente Irina Baeva tiene el lugar de una de las mujeres más despreciadas en todo México. Lugar en el que está junto a Sarita Sosa y a la también actriz Livia Brito. Y es ahora que la separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva es definitiva. Al menos por la distancia. A través de su entrevista con la revista Hola, la propia actriz rusa afirmó que su relación con Gabriel todavía continuará. Ya que seguirán teniendo comunicación a través de medios electrónicos. Pero todos sabemos que esto tal vez no dure. Es muy probable que su relación pueda durar lo menos posible. Tal vez el próximo 21 de septiembre Gabriel Soto nos diga que su relación con Irina Baeva terminó. O tal vez nos calle la boca a todos y su cuento de hadas al final se cumpla. Gabriel Soto se tiene que quedar en México ya que va a estar grabando su próxima telenovela llamado Te Acuerdas de Mí. Por lo que será casi imposible que ambos se puedan ver. Además por si fuera poco Irina Baeva aseguró que ella se va a Estados Unidos. Para tener alguna oportunidad por ejemplo como Salma Hayek e Isa González o Kate del Castillo. Las cuales pudimos ver tuvieron gran éxito en México. Pero no fue hasta que se fueron al extranjero. Que sus carreras definitivamente despegaron. Además de su viaje a la Gran Manzana Irina Baeva aseguró que está muy emocionada. Pero por el reencuentro que tendrá con Gabriel Soto. A ver, ¿esta actriz todavía no se va y ya está pensando en el reencuentro? Chiquita mínimo deja que te extrañen poquito. Tal vez esto es a lo que le tiene miedo Irina. Probablemente Irina piensa que en cuanto a ella cruce la frontera Gabriel Soto le va a decir adiós bye bye. ¿Tú qué crees que pase? Aquí en el muro de la fama nos interesa tu opinión. ¿Crees que esta pareja pueda continuar con su relación a pesar de la distancia? ¿Crees que Irina Baeva tomó la decisión de mudarse definitivamente de México porque aquí ya no tendría más oportunidades? Dímelo en la sección de comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.